¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 4 de la semana 3. Hoy realizaremos la actividad semanal denominada Leo Imágenes para segundo grado. Observa con atención cada imagen. Aquí te muestro el primer desastre natural. Deslaves, inundaciones, tsunamis, sequías, terremotos y erupciones volcánicas. Conversa con tus familiares y escucha sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Conoces gente que haya vivido estos desastres? ¿Inundaciones, temblores, terremotos, erupciones o sequías? Sí, algunos familiares y amigos. ¿Cómo reaccionarías frente a un desastre? Mantendría la calma y seguiría las indicaciones que me den mis padres. ¿Qué hacer antes, durante y después de un desastre? Antes, tener a mano nuestro botiquín de emergencias. Durante, mantener la calma y buscar un sitio seguro. Y después, si no nos ha ocurrido nada, brindar la ayuda a quien lo necesite. Infórmate de las zonas de seguridad que existen en tu localidad y dibújalas. Guarda esta actividad para la elaboración de tu díctico. Primero, salida de emergencia. Segundo, ruta de evacuación. Tercero, punto de encuentro. Y cuarto, zona de seguridad. Recuerda tomar las siguientes precauciones ante una emergencia. Antes de la emergencia, tener todas las provisiones a mano. Durante la emergencia, mantener la calma para no ocasionar pérdidas. Después de la emergencia, ayudar a las personas a mantener la calma. Lea el plan de contingencia en caso de emergencia. ¿Qué hacer en caso de sismos y terremotos? Antes, durante y después. Antes, tener siempre a mano, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, los números telefónicos de emergencia, un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías. Procure tener suministros de agua y comida enlatada. Elabore un plan de contingencia, familiar y empresarial, donde se identifiquen lugares seguros de reunión si el sismo ocurre. Localiza los lugares más seguros de su vivienda y oficina. Además, tenga siempre presente las rutas de evacuación. Revise periódicamente el buen funcionamiento de las instalaciones de agua, luz y gas, para evitar accidentes. Durante Mantenga la calma, aléjese de ventanas, lámparas, puertas de vidrio, equipos y otros objetos que puedan caer y hacer daño. Si está lejos de una salida, aplique la técnica del triángulo de la vida. Es decir, colóquese en posición fetal al lado de un objeto pesado, que en caso de colapsar, forme un hueco que le salve la vida. Recuerde, las paredes de los edificios al caer sobre objetos forman un vacío triangular, junto a ellos. Si está en un vehículo, conduzca hasta un lugar despejado y deténgase. En lo posible, aléjese de puentes y pasos elevados. No utilice los ascensores, ya que puede quedar atrapado. Después Tras suscitarse el sismo, y si usted se encuentra bien, colabore con otras personas que necesitan ayuda. Recuerde que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta, tomando en cuenta las recomendaciones anteriores. Manténgase informado, no propague rumores y atienda a las recomendaciones de las autoridades. Procura alejarse de edificios, postes, cables eléctricos o árboles que puedan caer tras ocurrir el sismo. Con esto hemos terminado. Presta mucha atención a estas recomendaciones para que estés alerta en caso de que se produzca un sismo. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.